Atención Costa Rica, hoy en Leyendas Latinoamericanas nos sumergimos en un tema candente que podría definir el futuro del país, la Ley Jaguar 2.0. Este proyecto, defendido fervientemente por el gobierno de Rodrigo Chávez, ha enfrentado obstáculos y críticas, pero no ha perdido fuerza. Mientras algunos detractores intentan frenar su avance, el gobierno sigue luchando para llevar esta ley al referéndum y darle al pueblo la voz decisiva. La Ley Jaguar 2.0 es una versión renovada de la primera Ley Jaguar, ajustada tras los señalamientos de inconstitucionalidad por la Sala 4, pero manteniendo su esencia intacta. Aunque se hicieron modificaciones importantes, el cuerpo de la ley sigue firme en su propósito de limitar la intervención de la Contraloría General de la República en la administración activa, abriendo paso al desarrollo de grandes proyectos sin endeudar al país. Hoy te explicamos todo lo que necesitas saber sobre la Ley Jaguar 2.0, lo que ha cambiado y lo que permanece, y cómo esta legislación podría transformar Costa Rica. Quédate con nosotros porque este análisis puede cambiar tu perspectiva. En este análisis, te explicaremos lo que Costa Rica puede ganar con la Ley Jaguar 2.0, un proyecto crucial impulsado por el gobierno de Rodrigo Chávez. A pesar de las críticas y los obstáculos que ha enfrentado, esta ley ha sido modificada para cumplir con los requisitos constitucionales, manteniendo su esencia y enfoque principal. Primero, desglosaremos los cambios realizados en la versión original de la ley y cómo estos ajustes fortalecen su propósito. Luego, exploraremos los beneficios que la Ley Jaguar 2.0 traería al país, como la reducción de la intervención de la Contraloría General de la República en la administración del gobierno y la posibilidad de avanzar con grandes proyectos sin endeudar más a Costa Rica. También hablaremos sobre la lucha del gobierno para llevar esta ley a un referéndum, permitiendo que el pueblo decida sobre su implementación. Finalmente, discutiremos el impacto positivo que la Ley Jaguar 2.0 podría tener en el desarrollo económico y social del país, desbloqueando nuevas oportunidades para el progreso. Acompáñanos mientras te mostramos cómo esta ley podría ser clave para el futuro de Costa Rica. Costa Rica, un país conocido por su belleza natural y su compromiso con la paz, se encuentra en una encrucijada. Este pequeño pero vibrante país centroamericano ha sido un faro de esperanza y estabilidad en una región a menudo marcada por la turbulencia. Sin embargo, como cualquier nación, enfrenta desafíos que requieren soluciones innovadoras y valientes. El futuro llama, pidiendo a gritos un cambio audaz. La globalización y los rápidos avances tecnológicos exigen que Costa Rica se adapte y evolucione para no quedarse atrás. La necesidad de modernización es más urgente que nunca y la respuesta a este llamado es la Ley Jaguar 2.0. Es aquí donde entra en juego la Ley Jaguar 2.0, una iniciativa ambiciosa que busca modernizar al país y asegurar un futuro próspero para las generaciones venideras. Esta ley no sólo se trata de infraestructura física, sino también de una transformación profunda en la manera en que se gobierna y se gestiona el país. Imaginen un país con infraestructura de punta, con una burocracia eficiente y transparente. Un lugar donde la tecnología y la innovación son pilares fundamentales del desarrollo. La Ley Jaguar 2.0 pretende crear un entorno donde las empresas puedan prosperar y los ciudadanos puedan disfrutar de una mejor calidad de vida. Imaginen una costa rica donde los proyectos de desarrollo florecen y las oportunidades se multiplican. Donde cada ciudadano tiene la posibilidad de alcanzar sus sueños y contribuir al crecimiento del país. Este es el objetivo final de la Ley Jaguar 2.0. Un país más fuerte, más competitivo y más justo. Ese es el sueño que persigue la Ley Jaguar 2.0. Un sueño que no sólo beneficia a unos pocos, sino a toda la nación. Un sueño que busca cerrar las brechas de desigualdad y ofrecer un futuro brillante para todos los costarricenses. Pero este sueño no se construye sólo con deseos. Requiere de un esfuerzo conjunto, de la voluntad política y, sobre todo, del apoyo del pueblo costarricense. La participación activa de la ciudadanía es crucial para que esta visión se haga realidad. Requiere de un esfuerzo conjunto, de la voluntad política y, sobre todo, del apoyo del pueblo costarricense. La Ley Jaguar 2.0 necesita del compromiso de todos los sectores de la sociedad para superar los desafíos y obstáculos que se presenten en el camino. En este camino hacia la modernización, la Ley Jaguar 2.0 ha enfrentado diversos obstáculos, desde cuestionamientos legales hasta la resistencia de grupos políticos. Sin embargo, cada desafío es una oportunidad para fortalecer la determinación y la unidad del país. Sin embargo, el gobierno del presidente Rodrigo Chávez se mantiene firme en su compromiso de sacar adelante esta iniciativa crucial para el futuro del país. Con una visión clara y un liderazgo decidido, el presidente y su equipo trabajan incansablemente para que la Ley Jaguar 2.0 se convierta en una realidad tangible. La lucha por la Ley Jaguar 2.0 es la lucha por un futuro mejor para Costa Rica. Es una batalla por la modernización, la transparencia y la justicia. Es un esfuerzo por construir un país donde todos tengan la oportunidad de prosperar y vivir en armonía. Es la lucha por un país más próspero, transparente y justo para todos. Un país donde cada ciudadano pueda mirar al futuro con esperanza y confianza, sabiendo que juntos están construyendo un mejor mañana para las generaciones venideras. La Ley Jaguar 2.0 no es simplemente un conjunto de leyes abstractas. Es una visión transformadora para el futuro de Costa Rica. Es una herramienta para el cambio tangible, diseñada para impactar directamente la vida de los costarricenses. Desde las familias hasta los trabajadores, todos se beneficiarán de sus reformas. En su esencia, esta ley busca agilizar la burocracia, eliminar trámites innecesarios y promover la eficiencia en la gestión pública. Esto significa menos tiempo perdido en papeleo y más tiempo dedicado a actividades productivas. ¿Se imaginan obtener un permiso de construcción sin tener que esperar meses? Con Jaguar 2.0, este sueño puede convertirse en realidad, facilitando el crecimiento urbano y rural. O iniciar un negocio sin tener que lidiar con montañas de papeleo. La ley simplifica los procesos de registro, permitiendo a los emprendedores enfocarse en lo que realmente importa, hacer crecer sus negocios. Jaguar 2.0 se enfoca en la modernización de la infraestructura pública. Esto incluye no solo la construcción de nuevas estructuras, sino también la mejora de las existentes. Carreteras, puentes, hospitales y escuelas serán construidos y mejorados con mayor rapidez, impulsando el desarrollo económico y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. La infraestructura moderna es clave para un futuro próspero. Además, la ley promueve la inversión extranjera, atrayendo capitales que generarán empleos y dinamizarán la economía nacional. Con más inversiones, se crearán nuevas oportunidades laborales y se fortalecerá el mercado local, beneficiando a todos los sectores de la sociedad. El camino hacia la modernización no está exento de desafíos. En Costa Rica, este proceso ha sido particularmente complejo y lleno de obstáculos. La ley Jaguar 2.0 ha enfrentado la oposición de algunos sectores, quienes consideran que sus implicaciones no han sido debidamente evaluadas, incluyendo algunos magistrados de la sala constitucional, conocida como la sala cuarto. Estos magistrados han expresado serias preocupaciones sobre la constitucionalidad de la ley. Estos sectores argumentan que la ley podría poner en riesgo derechos fundamentales y debilitar los controles al poder ejecutivo. Además, temen que se establezca un precedente peligroso para futuras legislaciones. Por otro lado, la oposición política ha criticado la forma en que se ha manejado la ley, señalando que el proceso ha carecido de la transparencia necesaria, acusando al gobierno de falta de transparencia y diálogo. Los líderes opositores han pedido más debates públicos y consultas con diversos sectores de la sociedad. Aseguran que la ley beneficia a unos pocos grupos empresariales y no toma en cuenta las necesidades reales del pueblo costarricense. Los pequeños empresarios y agricultores, en particular, sienten que sus voces no han sido escuchadas en este proceso. A pesar de los obstáculos, la ley Jaguar 2.0 ha logrado avanzar en proyectos cruciales para el desarrollo de Costa Rica. Uno de ellos es Ciudad Gobierno, un ambicioso proyecto que busca centralizar las oficinas gubernamentales en un solo complejo moderno y eficiente. Esta iniciativa no solo generará ahorros millonarios al Estado, sino que también facilitará la vida de los ciudadanos al concentrar los servicios públicos en un solo lugar. Otro proyecto emblemático que se beneficiará de la ley Jaguar 2.0 es la construcción de la nueva Marina de Limón. El referéndum, el poder del pueblo en juego. Consciente de la importancia de la ley Jaguar 2.0 y la necesidad de un amplio consenso social, el gobierno del presidente Chávez ha tomado una decisión histórica, someter la ley a un referéndum popular. Esta decisión demuestra el compromiso del gobierno con la democracia participativa y la voluntad de escuchar la voz del pueblo. El referéndum se convierte así en una oportunidad única para que los costarricenses decidan el futuro de su país. La importancia de la participación ciudadana, tu voz, tu decisión. El referéndum sobre la ley Jaguar. 2.0 no es solo un proceso electoral más. Es una oportunidad histórica para que los costarricenses tomen en sus manos el destino de su país. Informarse, analizar las diferentes perspectivas y participar activamente en el debate público son deberes cívicos fundamentales en este momento crucial. El futuro de Costa Rica se construye con la participación de todos. Beneficios económicos. Impulsando el crecimiento de Costa Rica. La ley Jaguar. 2.0 tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico de Costa Rica de manera significativa. Al agilizar los procesos burocráticos y promover la inversión, la ley creará un clima de negocios más atractivo, atrayendo capitales nacionales y extranjeros. Esto se traducirá en la creación de miles de nuevos empleos, especialmente para los jóvenes, y en un aumento en la calidad de vida de los costarricenses. Además, la modernización de la infraestructura impulsará sectores clave como el turismo, la agricultura y la tecnología. Beneficios sociales. Un futuro mejor para todos. Los beneficios de la ley Jaguar. 2.0 no se limitan al ámbito económico. La modernización del Estado y la eficiencia en la gestión pública se traducirán en mejores servicios para todos los costarricenses. Hospitales mejor equipados, escuelas de calidad, acceso a agua potable y seguridad ciudadana, son sólo algunos ejemplos de cómo esta ley puede mejorar la calidad de vida de la población. Transparencia y eficiencia. Combatiendo la corrupción. La ley Jaguar. 2.0 incluye mecanismos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Al simplificar trámites y digitalizar procesos, se reduce el riesgo de corrupción y se facilita la fiscalización ciudadana. Esto generará mayor confianza en las instituciones y contribuirá a consolidar la democracia costarricense. El legado de Jaguar 2.0. Un salto hacia el futuro. La ley Jaguar 2.0 tiene el potencial de convertirse en un hito en la historia de Costa Rica. Su aprobación no sólo representaría un paso decisivo hacia la modernización del país, sino que también dejaría un legado de progreso y desarrollo para las futuras generaciones. Es el momento de construir un futuro más próspero, justo y sostenible para todos los costarricenses. Un llamado a la acción, unidos por Costa Rica. La ley Jaguar 2.0 nos llama a todos los costarricenses a unirnos en un esfuerzo común por el futuro de nuestro país. Es el momento de dejar de lado las diferencias y enfocarnos en lo que nos une, el amor por nuestra patria y el deseo de un futuro mejor para todos. Unámonos en este rugido de cambio y construyamos juntos la Costa Rica que soñamos. Amigos de leyendas latinoamericanas, hoy más que nunca, es crucial que estemos informados y atentos a lo que sucede en nuestros países, hermanos. La ley Jaguar 2.0 en Costa Rica representa mucho más que una simple legislación. Es una oportunidad para impulsar el desarrollo y liberar a las instituciones de trabas burocráticas que frenan el progreso. Aunque no somos costarricenses, entendemos la importancia de apoyar iniciativas que benefician al pueblo y permiten el crecimiento económico sin endeudamiento excesivo. Invitamos a nuestra audiencia a mantenerse informada, a compartir este análisis y a abrir el diálogo sobre cómo proyectos como la ley Jaguar 2.0 pueden marcar la diferencia en la región. El poder del cambio está en la participación activa de las personas. Sigamos apoyando la lucha por el progreso y el desarrollo en toda Latinoamérica. Comparte este video, sigue la discusión y apoya a nuestros hermanos costarricenses en su camino hacia un futuro mejor.